Como es posible que esté en blanco? Osea buenas a todos los adictos! Me acuerdo que el capítulo 7 de Makeyue Black Company, como siempre si queres me hacía un medio de twitter donde vemos todos los días, tengo que hacer un poquito por su nieto pues hay que hacer una emoción. Para ayudar en que te pones la, puedes pregúntame la que te puedo más rápido, tengo que lo que te digo, te digo que 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 te me estoy con el logro descifrar nada se ha acertado todo todo lo que he dicho que pasar ha pasado todo me dio sorpresas igualmente porque no pero todo en el mercado así como ya lo que no ya hemos ganado o sea vale por partes pues el mago no el rey demonio que se comió ren en las zonas de capítulos la rancó la cabeza es bueno el rey demonio del futuro lo interesante aquí que nos enfocan el lore vale las mazmorras guardan tesoros secretos como aripureta pero guardan de una civilización antigua que básicamente nos permite naves espacial aliens vale y los reyes demonios son básicamente un método de seguridad por así decirlo pero el rey no hacía su trabajo porque bueno es una dragona gorda asquerosa y se lo piensa en comer no y cuando se fue el calabozo el calabozo creó otra que es la reina demonio esta así que básicamente rem y la reina demonio son lo mismo literal son es un clon es un puto clon pues así es un clon no son hermanas es un clon a secas pero netfliado o sea inclusivo ¿no? eeeh y poco más eso es lo que nos explica básicamente esto nos cuenta de que bueno lo que suponía o sea la compañía donde trabaja el signo mía se puso la mazmorra en cuando se lo guía y decidió conquistar el mundo porque y se cae y se cae tío o sea que esperaba conquistar el mundo gobernar el mundo es lo mismo siempre no pero lo que deciros es que hay algo muy raro en esta historia ¿vale? porque nos comentan comenta el rey demonio que la sobreexplotación de la mina jode el planeta lo cual es cierto ¿vale? ¿qué quiero decir? ¿vale? sabemos como que esta niña es muy realista en lo que es la sociedad el mundo y tal el mensaje está claro ¿no? y se nota un montón y bueno es se sabe ya por datos que consumimos mucho el planeta debemos hacerlo más ¿vale? no hay nada y como no los ecologistas se ponen como oh no nuestro planeta bla 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 no tenéis ni puta espérate hijos de puta no conocemos el planeta nuestro planeta es mayormente agua y no sabemos lo que hay en el agua pero así sigue siendo un problema pero no como la gente es un normal de mierda ¿no? así que se ponen con ese mensaje pero así es que se supone que están haciendo algo bien porque la compañía ha evolucionado a los humanos en drones la máxima evolución básicamente ¿no? actual y los demonios han conquistado el planeta o sea como que intenta ver la serie que los demonios son los buenos del cuento pero no o sea no lo son para nada o sea literalmente no los humanos seguimos evolucionando y los demonios se quejaron y perdieron el hogar y tal y han destruido el planeta el planetario es porque ellos lo están controlando la compañía simplemente es radical pero bueno después de contar todo esto ¿no? aparecen los malos con naves y rayas rasos empiezan a atacar y el arena de mono le dice puedes elegir la puerta roja o la azul una vuelves a Japón y la otra vas a tras el tiempo para encontrarte con tu waifu y tu lagarto amigo ¿no? Niomiya vuelve con escopeta se carga un bicho todo el mundo está feliz de que vuelva porque por alguna razón y enseguida la jefa lo llama la jefa y dice pues te quedamos muertos así que no tienes casa tienes un montón de deudas todos los daños se han puesto a ti aunque estabas muerto y también aparece la prestamita y que también me debes mucha pasta y en vez de pegarles un tiro a las dos putas se ríe y se va porque tiene un plan y aquí cuando me veo como la que dice ¿qué plan de mierda tienes? mi plan era matarlas tengo una escopeta es es como un le falta me harí fureta es como ¡oh! tienes magia ¡piu piu! ya está mira mi magia ¡piu piu! boom stick tu espada es tu magia me la comes la polla pero no se va todo flipado todo 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 perpetulante y se va a la casa de la waifu y dice ahora vivo aquí tal cual se va a la casa de la waifu y ahora vive aquí por su pene y la waifu pues vale y es como un es como si tú te vas a casa de tu colega tal cual es como si tú ahora mismo por alguna razón yo que sé vas a casa de tu colega porque sin avisar vas a casa de tu amigo y dice ahora vivo aquí ¡señora! ¡la comida! a tu madre tu amigo es como un tu amigo muere esa noche tú lo matas la puñalas en el cuello pero bueno así que niño mía les cuenta todo el futuro se lo creen porque sí y se van de fiesta para celebrar a todo el mundo dice que le oye niño mía con razón y celebran la fiesta donde niño mía tiene que pagar más deudas porque no son trabajadores bla bla pero el trapito hace hace buenas miras con uno que lo va a llevar a un make cafe porque ¡surprise! ¿vale? ¡hay jazos dick! y después de petarse con resaca una cita remila el trapito comer más deudas nos cuesta su plan maestro gobernar el mundo que es como un A básicamente su plan es eso su plan es gobernar el mundo el para que uno vea su vida realizada perfecta de Japón si puede conquistar el mundo tiene la información ¿no? pero se ve que la mazmorra está modo jodida porque bueno le decapitaron la cabeza ¿no? aunque seguramente Ren puede hacer piun piun y tomar por culo pero pero dudo que sea tan fácil ¿verdad? ¿por qué? porque lo he visto todo el rato todo el puto rato de esta serie es como no vamos a sacar la waifu porque tenemos que poner drama pues no sé qué más decir y va a ser súper raro que el tío haya vuelto con lo de las puertas sin elección lo del mundo salvándose pero le hay que conquistarlo así que es como tiene es tan estúpido lo de las deudas tío lo digo en serio no te voy a es decir no te pago ¿qué vas a hacer? ¿eh? a ver cómo sigue esto no sé qué va a pasar sinceramente no sé qué va a pasar porque literalmente para mí es van el protagonista y la rem y piun 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 llegamos al final me transformo en super cyborg saiyan y gano la partida ya está es súper fácil es que te cabís lo uno de pasar esto pero bueno es que te cabís lo uno el protagonista debería haber llevado su puta dragón de mierda al nivel más bajo para pillar el mineral más raro y vivir como el lujo que era su puto plan pero el terceri se quedó en el nivel 3 porque es pendejo da la like deo que es pendejo